hola hola hoy les quiero mostrar cómo hice este moño si quieren ver un paso a paso de cómo hacer este moño ya tengo un vídeo que es este que están viendo es igual solamente estoy cambiando algunos detalles como el centro y los colores de listones y así y por cierto el clip donde estoy haciendo el primer moño que es el moño boutique lo borré por accidente pero de nuevo si quieren ver el paso a paso incluyendo ese moño les voy a dejar el vídeo en la cajita de información y también les voy a estar dejando todas las medidas de los listones que estaré usando en la cajita de información por si no se han dado cuenta del tema de este moño es de los trolls y el listón de trolls y otros diseños más los puedes conseguir con rebeca rodríguez en facebook les dejo un enlace directo en la cajita de información bueno los dejo para que disfruten este vídeo y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y darle like a este vídeo las quiero mucho y los veo en el próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.